¡Gracias! 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 Son dos cabezas de diversión ¿O es porque dos mejor que una son? ¡Vamos! ¡Apresúrate! ¡O llegaremos tarde a la carrera! ¡Ya no te enojes! ¡Hago todo lo que puedo! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Solo tengo que apresar! ¡Ya no hay tiempo! ¡Mi hermana, la conductora temeraria e imprudente! ¡Aquí vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Verdad, Lía, más rápido! ¡Vamos! ¡Más rápido, más rápido! ¡Otra! ¡Otra! ¡Santo cielo! ¡Ragún! ¿Eso es para nosotros? ¡Oye! ¡Espera, espera! ¡Yo! ¡Yo! ¡Vámonos! ¿Dónde está Ragún? ¡Él no está aquí! ¡Por aquí! ¿No conoces tu propia fuerza? Solo la toqué con mi mano. Alguien no la ha arreglado apropiadamente. ¿Ahora cómo vamos a salir? ¡Hazte a un lado! ¡Esto es extraño! ¡Quédense de mi camino! ¡Esto es una emergencia! ¿Qué tipo de emergencia? Algo se está desarmando y tenemos que repararlo. En caso de que no lo hayan notado, somos el equipo de reparaciones de emergencia. ¡Fuera del camino! ¡Oye! ¿Qué opinas? ¿Cuerda? ¿Banda elástica? ¿Un seguro para ropa? ¡No tenemos tiempo! ¡Os haremos cinta para pegarlo! Ahora te tengo justo donde quería. No muevas un músculo. Bueno, no exactamente un músculo. No muevas un hueso. ¡Te dije que esa cinta no lo iba a sostener! Algunos huesos no saben escuchar. ¡Esto es muy extraño! ¡Fíjense por dónde van! ¡Ajá! Creo que esto solo necesita un sujetador de papel. O una liga para cabello. O goma de mascar. ¡Pues rápido! ¡El agua se está enfriando! ¡Y no hay tiempo! ¡Miren! ¡Solo apriételo! ¡Rápido! ¡Ay! ¡Eso es lo último del hilo! ¡Y se nos acabó la cinta adhesiva! ¡Arreglemos la mesa antes de que se caiga! ¡Vamos! ¿Qué hay de mí? ¡El agua se está enfriando! ¡Regresa! ¡Ven acá, hueso tonto! ¡Ay no! ¡No otra vez! ¿Qué hacemos? ¡Se nos acabó el hilo! ¡Y la cinta adhesiva! ¡Tendremos que pegarlo con goma de mascar! ¿Estás pensando lo que estoy pensando? ¡Siempre lo hago! ¡Es más que una hermana! ¡Es más que un hermano! ¡Hablamos y como uno pensamos! Los problemas tendrán solución Pues porque dos Mejor que una son ¡Ragú! ¡La llave por favor! ¿Qué harían sin mí? No pueden arreglar eso con goma de mascar Tienen que hacerlo apropiadamente ¡Pero no tenemos tiempo! ¡Tenemos muchas otras cosas que reparar! ¡El candelabro! ¡Las llaves del baño! ¡La perilla de la puerta! Tienen que darse el tiempo Si no lo hacen correctamente Volverá a descomponerse ¡Sí! Es por eso por lo que la rueda Se zafó de nuestro carro ¡El agua está congelada! ¡Espera! ¡Atrugamos! Nos aseguraremos de que la mesa Esté atornillada al techo Puedes tomarnos un poco de tiempo Pero así sabremos que no se zafará ¡Tadán! ¡Ya está lista! Ahora sí se reparó como se debe Muchas gracias ¿Qué es lo que sigue? ¡Listo! ¡Casi terminamos! ¡Rápido! ¡Tenemos que reparar el sopa! ¡No! ¡Espera! Me aseguraré de que esto haya quedado bien Y después iremos a reparar lo que sigue ¡Yo! ¡Eso fue lo último! ¿No es genial vivir en una casa Donde todo funciona apropiadamente? ¿No es lo máximo vivir en una casa Donde caen huesos del cielo? Creo que vamos a llegar tarde a la carrera ¡Qué pena! Pero si arreglamos esto apropiadamente Podemos jugar carreras en el parque ¡Sí! ¿Dónde está esa llave, Ragú? ¡No! 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 Gracias por ver el video.